Hola a todo el mundo, soy Q-Team, bienvenidos a Thrones of Britannia, y bueno, nos habíamos quedado en este asedio, la verdad es que no me acuerdo, pero bueno, está un poquito rojo, pero voy a torcer, es decir, equilibrado. Creo que en este juego, si juegas los asedios, pierdes más gente, por las torres, y es que ya no me acuerdo si queríamos, vamos a ocupar porque es una ciudad principal, ah, vale, 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 era la de, ahora ya sí me acuerdo, la de esta gente aquí, que luego también tenemos a este señor aquí, que podemos ocupar directamente, eh, mierda, no puedo, cancelar la acción, joder macho. ¿Cómo vas a quedar? ¿Por qué? Porque son dos pequeñas, y quiero que las coja mi aliado, ¿vale? Mientras que nosotros nos vamos a quedar esta, que la vamos a reparar. Y tenemos un montón de sitios que nos está bajando el orden público, pero a una, de una manera bestial. No, produciendo alimentos los necesitamos. Y además nos declaró la guerra, el capullín este, que de hecho ha cambiado el símbolo, ha cambiado el símbolo, Dublín, o sea, es Dublín ahora la que está conquistando todo esto. Vale, nos metimos en guerra con Dublín, que son bastante poderosos, fue bastante, bastante peligroso por nuestra parte de haber hecho eso. Tenemos aquí este edificio principal, podemos intentar defenderlo, nos va a bajar 10 de producción de alimentos, por 1400. Vamos a intentar defenderlo, vamos a subir la guarnición, veníamos a este yendo, aquí a defender esta zona de las rebeliones que van a salir, y cuando terminemos con estos de aquí, pues nos moveremos hacia el frente de Dublín, porque estos de aquí conseguimos una paz. Y ahí voy a echarle un vistazo a los objetivos. Vale, Zend es esta de aquí, pero con que la conquiste nuestro aliado creo que nos la cuentan. Y esta es Staff of Forms, que simplemente nos quedaría conquistar este, Staff of Forms, que si la conquista, bueno, creo que este no es aliado militar nuestro, por lo que no nos contaría para el objetivo de campaña. Es pacto ofensivo a acceso militar, y encima estamos empeorando un montón. Gradoen que se despedida por el fuego. Declarar guerra. Tenemos que conseguir una alianza militar o conquistarles, pero es difícil conseguir una alianza militar con esta gente. Cuando hemos estado mucho mejor, no han querido, vamos a ofrecerles un regalo. 500. Seguimos en luchador. Seguimos empeorando menos Pero seguimos empeorando Guerra contra Dublín O sea, encima no les gusta la guerra contra Dublín Encima no les gusta la guerra contra Dublín Pues no sé cómo vamos a hacer esto Necesitamos estos dos más estos Y estos, pero claro Victoria Conquista Tenemos 65 asentamientos Bueno, en lugar de Victoria Reino Podemos optar a una Victoria de Conquista Y nos quedaría una provincia Y unos cuantos asentamientos Completa cualquiera de los tipos de Victoria Larga Y luego acaba con las flotas vikingos invasoras Y esta alcanza 256 de fama Yo no sé dónde se ve la fama Fama Tenemos 135 Lo logro de tu facción es uno de los caminos posibles para darse una victoria Bueno, cualquiera de las tres victorias nos valdría para acabar con esta campaña Así que la más factible ahora mismo sería la de Victoria O sea, o sea, la de Conquista Podríamos hacer la del Reino Si Mercia conquistara esto Y nos... Y pudiéramos hacer un pacto militar con ellos Pero de momento No veo que eso vaya a ser posible Muy bajo tenemos el orden público Vamos a pasar turno Lo que quiero es que esos dos asentamientos menores los cojan nuestros aliados Para no tener que preocuparnos nosotros de ellos El asentamiento principal Si me interesa porque... Por eso, por la sencilla razón De que se puede defender Eso es lo que quiero, muy bien Tenemos que ir a combatir a Dublín y conquistar todos estos territorios Y acercarnos a lo que puede ser una posible victoria de conquista Bueno Nuestros aliados ya se han hecho con esto Debería estar marcado, ¿ves? Ya está marcado Porque son vasallos nuestros Y cuenta como si lo hubiéramos conquistado nosotros En cambio, este señor por aquí Se ha quedado aquí Los vamos a destruir de todo No los quiero pululando por nuestros territorios Se pira bastante lejos, por cierto Con las mismas volvemos Nos hemos metido ahí en un farragal Claro, es que cada vez que subimos esto Nos cuesta alimento Acabamos con ellos Agresivo No quiero que salga ninguno vivo Y fuera de ahí No quiero en mis tierras Vale Sube el fervor bélico Bueno Vale, sube hacia el positivo Pero todavía tenemos demasiadas guerras A ver, de hecho ahora mismo estamos en guerra Bueno, estamos solo en dos guerras Norman Y Dublín Vale Norman la hemos expulsado del sur ya Y ahora tenemos que venirnos aquí al norte Les queda este territorio Y enfrentarnos a Dublín Así que vamos a empezar el viaje Aquí primero Les vamos a dar la orden ya Y este lo mismo Este Se va Vamos a entrar por aquí, creo yo Vamos a venirnos aquí Les damos la orden Y esto Vamos a sufrir bajas aquí Y lo que tenemos que hacer es aumentar Claro, es que todas estas cosas nos bajan producción de mercado Y producción de alimentos Pero tengo que subir cosas Producción de tejidos Tengo que buscar cosas que nos den alimentos A ver esto Nos da suministro Y alimentos Venga Subimos esto Y esta de aquí ¿Qué teníamos para subir? La tenemos para hacer una nueva Que yo creo que Encontrándonos aquí En la frontera Lo suyo sería hacer una guarnición Que nos baja alimentos Esto Dime Fear Dos Cada región de la provincia Bueno, vamos a hacer una guarnición Queremos que esto se pueda defender Sin necesidad de la presencia De nuestros ejércitos Y Creo que ya no nos queda más dinero Para construir nada Al siguiente con dinero Volveremos a echar un vistazo Lo quiero allí Bueno, perdón por el corte Sigamos A ver, vamos a ver Se me ha abierto el steam ahora A ver, ¿qué ha pasado aquí? A ver, ven A ver, ¿qué pasa aquí? Me va esto loco Venga A ver Estos Parece que Bueno, tienen la orden dada Vamos a dejar que se vayan moviendo solos Aquí ya empezamos con Las desobediencias de la gente Con una influencia que tiene este capullazo Lealtad Y por qué mierda Tienes tan poca influencia O sea, tan poca lealtad No quiero Bajar mi influencia Así que le vamos a torturar Le vamos a dar un par de bofetones Y le vamos a decir ¿Tú eres tonto o qué? Me vas a hacer leal Gobernador Vamos a subirle Esto es provincia local enemiga Hay alguno que nos suba A nosotros Pues no Pues El dinerito Madre mía La de ejércitos Buah, chaval Buah Menuda paliza nos espera Bueno, vamos a ir echando un vistazo aquí Esto Está en menos uno No podemos subir nada por aquí Solo esto Nos va a bajar Mucho el mantenimiento Esto está en menos cinco Bueno, aquí podemos subir Producción de alimentos Que también lo necesitamos Y va a ser que ya no vamos a subir nada más ¿Qué se está investigando? Vale, estoy investigando esto Esto era ingresos por un tubo No tenemos alguna que nos dé No Lo que quiero es que nos dé Orden público Pero no Tenemos que Bajar El fervor bélico Y para eso tenemos que vencer O conseguir una paz con Dublín Vale, estos ya han conquistado todo Bueno, y eso ya lo habían hecho el turno de antes Vaya tela Buah, chaval La que nos viene encima Yo creo que esto no lo podemos ganar Aún así vamos a intentarlo ¿Por qué no? Vamos a hacer cuellos de botella y esas cosas Pero está muy, muy complicado Además aquí las ciudades no es como en Warhammer Como vemos Nos pueden atacar desde un montón de sitios diferentes Incluidos el mar De hecho creo que uno de ellos venía por el mar Fijos, mira Nos van a desembarcar Nos van a desembarcar Aquí nos pueden desembarcar Vamos a poner Aquí Los muretes Aunque ¿Para qué poner? Espérate que el murete Es mirando para allá Pero esto que es, hombre Este sigue es mirando para allá Luego tenemos aquí Dos puentes Bueno, tienen que cruzar los puentes Les podemos Entiñar aquí Los arqueros Y luego retirarnos Que tiren alguna flecha Mientras van desembarcando Y los demás Pues, ¿por dónde van a venir? Pues vete a saber Por dónde van a venir El centro está aquí Pues, vamos a poner Este Tapamos este sitio Y los demás Tenemos que hacer Cuellos de botella Aquí Con los lanceros La infantería Vamos a dejar A dos de las élites Aquí Estos por aquí Y lo demás Lo que es esto 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 y esto Los vamos a poner Aquí en el centro Y los mandaremos Dependiendo de dónde Nos salgan los enemigos Aprovechar el terreno Te puede ayudar a ganar Una batalla perdida Las colinas y los bosques Pueden bloquear La línea de visión Y podrás hacer maniobras ocultas Vale Los refuerzos enemigos La batalla se está poniendo Muy difícil No sé por dónde Viene ahora La batalla está Muy difícil Está Casi imposible Desde que empezó Necesitamos Reinforcimientos ¡Los me han conseguido! ¡Los me han conseguido! ¿De dónde han salido? ¿De dónde han salido? ¿Por dónde vienen? ¡Los me han salido! ¡Vamos contra nosotros! Tira las flechas a quien sea, pero tira las flechas. Vamos a gastar todas las flechas. Vale, por aquí. Parece que vienen por aquí. No sé a dónde quieren venir. Si entran por esta puerta, me parecería genial. Vale, hemos causado ahí bastantes bajas. El problema es que me van a rodear. ¡Están muy fuertes! 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 ¡Ciencias de la policía! ¡Están muy fuertes! ¡Este cao! con un muro. Estos, si no reciben ayuda, van a caer. Una de arqueros por aquí. Y estos aquí. No, no, vosotros, pero vosotros. Por aquí. Vosotros tres. Aquí. Mirad, huyen ante vuestro poder. Vale, ya huye una unidad. Partido oriental y un batería con un hacha grande. Esos los quiero eliminar. ¡Venemigran las murallas! ¡Venemigran a los enemigos en charge! ¡El batalla nos espera! ¡No, no, no, no! ¡Venemigran! ¡¿Qué nos colocais bien? ¿Para que estéis disparando todo? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se queda parado esto? Si no es una cosa, es otra. Hoy no me van a dejar grabar. Nos colocamos ahí. A ver. Vosotros que sois tontos, yo os tengo que colocar de uno en uno, porque si no os hacéis un lío. A ver, quitaros esto porque sois muy tontos. El enemigo es perfecto. Vale, estos parece que disparan en parábolas y los coloco ahí. Vamos a formar un segundo muro defensivo. El enemigo ha tomado las puertas. Los coloco ahí, me formáis un muro. ¡No, no, no! ¡Para de entrar! Tendría que haber hecho el cuello botella aquí más delante. Aquí a la mitad del puente. Para poder estar disparando con esto. Más tranquilamente. Desde aquí. Desde aquí. Si estuviera el bloqueo formado aquí, todo esto estaría disparando aquí tranquilamente. Vamos a traer al general y lo vamos a colocar aquí para que dé su burbuja de moral. ¡Vale, los jabalineros se quedan sin munición! Los vamos a sustituir por los arqueros. No está funcionando,itation. Está entrando todo por allí. Absolutamente todo. Estos están agotados. ¡Mira! ¡Huyen ante nuestro poder! Vamos a retirarlos, creo yo. Se retira la primera unidad nuestra Vamos a mandar unidades de elite A los del hacha vamos a retirarlos a que descansen Nos retiramos ¿Vosotros no os dije que os pusierais ahí? Nada, no hacen ni caso Vamos a poner a estos también Esta unidad está cansada La vamos a dejar que descanse un poco Y mientras tanto Traemos a estos A pelear Están empezando a ir también hacia el otro lado Nos están empezando a caer también Flechas Y paramos ahí Paramos ahí Los muros de escudos para que Por lo menos Por lo menos Conocer las flechas Madre mía Vamos allá Vamos allá Madre mía Son demasiado Madre mía Son demasiado Este se ha quedado sin munición Retiraos de ahí Conocerlos de escudos para que se ha quedado sin munición Colocaros vosotros Venga, ahí disparamos Si en 8 minutos Si en 8 minutos Se acaba el tiempo Y conseguimos resistir Habremos ganado Porque será un empate Y no podrán conquistar Aquí como está el tema Vale, aquí parece que se aguanta bastante bien Vamos a traer Vamos a traer a los que están heridos Aquí Estos han sufrido ya 10 bajas Estos Quitaos el muro y venid aquí Venga, matad a los arqueros estos ya de una vez ¡Listar de su casa! ¡Venga, matadlo! ¡Venga, matadlo! Vale, ya están vacilando Vamos a mandar Esta unidad a pelear ¡Venga, matadlo! ¡Venga! ¡Venga, matadlo! 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 ¡Seis minutos! Los ponemos el muro y que descansen un poco ¡Los enemigos están disparando! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos están disparando! ¡Los enemigos están disparando! ¡Los enemigos están disparando! A ver, vale El aura general llega a la pelea Aquí se está aguantando bastante bien Cuando está haciendo más presiones aquí Una pelea se ha montado aquí ¿Estos son de ellos? ¿Están empezando a rodear? No hay que permitir eso Vamos a coger a esta unidad Venga, me mandamos por aquí ¿Por qué tengo yo una unidad de refresco ahí? Aquí, 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 a lo de la esquina Vale, tenemos que hacer el tapón ahí Quedan tres minutos Aquí huyen los suyos La caballería Vale, los que están huyendo de los nuestros son los jabalinos y están huyendo los lanceros necesitamos más presión aquí huye una defensa venga, tenéis que aguantar vamos a entrar con la general ya vamos a entrar todos ahí, venga dos minutos la general la aguantamos todavía vamos allá también hay unidades de ellos que están parpadeando vamos un minuto y medio aguantad por lo que más queráis no, 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 aguantar no, 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 aguantar no, no, aguantar venga, venga, este problema son para los jabalineros esto un minuto, un minuto solo tenéis que aguantar un minuto más estos por aquí están aguantando bien yo creo que esto aguanta bien el problema es esto nos están cayendo todas las tropas aquí solo queda la del general solo quedan los hombres del general aquí peleando como héroes y aquí una unidad de las nuestras, aunque está bastante completita y todavía están activos venga, venga, venga apoyar al general venga, venga, venga solo quedan 20 segundos 9, 8 7, 6 4 se acabó el tiempo enfole si señor si señor mirad las bajas que se han hecho los de las hachas los tíos estos de las hachas son buenísimos y son más baratos fijaos el número de bajas que les hemos hecho 1.500 víctimas mientras que ellos han matado 600 nuestros ellos han perdido a 1.500 hombres a 1.667 por las torres fijaos que habían desplegado tres veces lo que hemos desplegado nosotros y han perdido a la mitad de su ejército nosotros hemos perdido a la mitad pero éramos muchos menos qué bueno qué bueno un duro golpe para esta gente y ahora vuelven otra vez esto ya sí que es imposible pero reggaet imposible vamos a autorresolver defensivo seguro que nosotros habríamos hecho más bajas nada y no lo han capturado ostras madre mía pero fijaos lo que tienen la guerra contra Durkheim va a ser muy muy dura a ver menos una influencia para el marido más uno al mando menos uno al gobierno más uno al fervor acordar matrimonio y esto para quién es y vosotros sois sus ex vale son aliados nuestros vamos a aceptar menos influencia para el marido mejor porque así no se revelan normal destruido bien este hombre no olvidará la tortura que ha sufrido por orden tuya corre el rumor de que está conspirando contra ti la madre que los trajo bueno tenemos un gobernador libre porque el que teníamos aquí ha muerto así que vamos a asignar aquí que es una zona grande este señor a lo mejor se queda un poco más contento si le ponemos un cargo pues no sigue igual de tonto vamos a buscarle una esposa que esté entretenido más tres maridos gobernando vea y encima nos sube mientras el marido esté gobernando nos sube el orden público el orden público de middle extra middle extra que es esta vale y esto pues nada esto nos lo siguen asediando y por aquí bueno subir esto va a ser tontería aunque nos subiría no tendríamos la misma guarnición de hecho así que si va a ser tontería subir eso porque está en terreno peligroso por contra tenemos que echar un vistazo a los sitios que estén bajos de de orden público como este aquí no podemos subir nada menos cuatro este vamos a subir esto que nos da orden público y ya nos quedamos sin dinero madre mía orden público madre mía bueno pasamos que se muevan nuestros ejércitos que vayan a combatir a Dublín por lo menos lo único bueno es que solo tenemos un frente antes hace nada teníamos un un montonazo de de frentes y con los pocos ejércitos que tenemos eso era malo no sé por dónde mierda quiere ir este claro tienen que cruzar el río por aquí y seguir por aquí tatata bueno ellos sabrán y nuestros aliados están empezando a perder territorios aquí a manos de Dublín pero de una manera bastante alarmante y nos asedian Dinef 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 o como se pronuncie eso bueno tienen un par de ejércitos aquí de 2020 algo pueden hacer por lo menos aguantar hasta que lleguemos nosotros o eso espero y esto que narices ha sido una rebelión eso una rebelión tenemos aquí nosotros tenemos a nuestro ejército y les atacamos y los eliminamos por rebeldes bueno lo vamos a ir dejando por aquí espero que os esté gustando esta es la cosa interesante se está poniendo dura la guerra contra Dublín va a ser muy dura pero espero poder expulsarlos de de Inglaterra aunque todavía no es Inglaterra pero estamos en ello intentar unificarla bueno nos vemos en el siguiente hasta luego que nos vemos en el siguiente la guerra contra Dublín la guerra contra Dublín la guerra contra Dublín la guerra contra Dublín la guerra contra Dublín